Hoy vamos a dar una clase de yoga, ¿vale? Vamos a ponernos la esterilla, ¿vale? Vamos a ponernos la esterilla. 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 Esparce la esterilla. Oh, o sea. Vamos a ponernos la esterilla. A ponernos la esterilla. Si alguien se aplira a grabar el marionco, قطta la esterilla. Las pardadas, siempre las pardadas. Le hacemos aquí la mariposa. Las pardas, siempre las pardas, siempre las pardas. Y le abrazamos. Inhala. Y pasamos las dos manos por debajo. Si te da el bloque, las puedes poner así, ¿vale? La postura de la tortuga. Si te da el bloque, las pardas, siempre las pardas. Gracias. 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 Ahora, vamos, cogemos la pierna, la pierna o la derecha que tengáis, la pierna, podemos más claro, vamos, cogemos la pierna, vamos, cogemos la pierna, vamos, cogemos la pierna, ahora, de la derecha, de esta posición, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, vamos, vamos, ahora, desde aquí, bajamos, vamos, cogemos, vamos hasta aquí, la postura de aguinar, y mantenemos aquí el equilibrio, aquí, aguantamos, exhala, vamos, cogemos, 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 ahora, vamos, cogemos, 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 Gracias. 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 Y por último, después de esta postura restaurativa que me encanta mucho, por último vamos a hacer shavasana, ¿vale? Miramos los ojos, nos ponemos en una postura de relación final, miramos los ojos, observa tu respiración. Observa el propósito de esta práctica y descansa. 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 Cuando estemos preparados nos ponemos en postura fetal. Y por último nos ponen postura de meditación para despedir a clase. Namaste. Un saludo a vuestros compañeros. Namaste. Gracias por participar. Y muchas gracias. El yoga es algo muy bonito que todo el mundo teníamos que aprender continuamente. Un camino lleno de piedras. Y bueno, os animo a que practiquéis yoga. Cambia la vida de las personas. Cambia mucho. La calidad de vida, de salud, de todo. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Gracias.